Amigas, amigos de Tres Grados Streaming, me da mucho gusto volverlos a saludar de nueva cuenta aquí en el sede de grabación. Nos acompaña Isabel Rojas, directora de Oaxaca Cine. Isabel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Buenas tardes. De nueva cuenta por aquí con ustedes. Al contrario, ya sabes que aquí Tres Grados Streaming es tu casa cuando así lo deseen. Platícanos de esta cartelera que tenemos para la segunda semana. Sí, pues ya estamos concluyendo nuestra primera semana de proyecciones. Hemos tenido una respuesta extraordinaria los días 11, 12 y 13 de junio. Proyectamos seis películas con funciones de sala casi llena y llena total en algunas de las ocasiones. La verdad, riquísimo. Y continuamos. Vamos a retomar este lunes 18 de junio. Vamos a tener funciones lunes, martes y miércoles, que son 18, 19 y 20. De este mes, con funciones dos cada día, a las seis y a las ocho de la noche. El día lunes 18 vamos a comenzar con verano 1993. En esta ocasión es una película de una directora española. Ella se llama Carla Simón. Es su ópera prima, su primera película. Y bueno, ha recogido muchísimos premios en diferentes festivales internacionales. Aquí estoy viéndolo en este nuevo programa de mano impreso que tenemos en Guajaca Cine. Está lindo, adquieran uno, obtengan uno porque son gratuitos. Pueden tomarlo ahí en las funciones de cine. Tiene bastantes reconocimientos esta película que ha recogido en diferentes festivales internacionales. Creo que es una película con una característica muy particular y es que es una cinta muy sensible. Es una película que es autorreferencial para la directora. Es una película basada en su propia historia. Y narra la historia de una niña de seis años que se llama Frida en la película. Y es una niña que perdió a sus padres porque enfermaron de SIDA, de VIH. Entonces, pues ella se quedó huerfanita, muy pequeña, se quedó a los seis años. Y la acoge la familia de su tío. El hermano de su madre, pues la recibe. Es una familia de estas pequeñas, ¿no? Nada más eran dos hermanos, la madre de Frida que ya falleció y el hermano que le queda, quien a su vez está casado con otra mujer. Y tienen una hija un poco más chica que Frida, una niña que tendrá unos tres, cuatro añitos por ahí. Es el primer verano que Frida va a pasar después de la muerte de sus padres. Es el verano efectivamente de 1993, así lo vivió ella, en donde va a tener que enfrentarse, pues, a un duelo, ¿no? A un duelo de no estar con ellos. Es una niña también bastante fuerte. Tiene, la verdad, una fortaleza increíble de cómo aborda esta situación que ella ha vivido. Y, pues, la historia es en su nueva familia, ¿no? Cómo se lleva con su nueva hermana pequeña, que no es su hermana. Y, sobre todo, también la mamá, ¿no? La tía. Cómo tiene que enfrentarse a asumir un papel de madre, por un lado, en donde la educa. Y, como toda educación, pues, implica poner límites y una serie de cuestiones. Pero, por otro lado, también tener como mucha capacidad de empatía con ella, pues, está en un duelo súper importante, ¿no? Es una película fabulosa, como muy sensible, muy fuerte. Pero, a pesar de lo fuerte de la película, no se va a un drama, así, que tú digas. Que sabes cocodrileando, ¿no? Pues, puedes soltar tus lagrimitas. La verdad es que yo sí las solté. Pero no en un sentido que abuse de regodearse, como en el dolor. Todo lo contrario. Es desde un lugar de mucha dignidad y también de mucha celebración de la vida y de la aceptación de los acontecimientos, ¿no? Que a veces, pues, nos rebasan. Esta es la película con la que iniciamos cartelera el lunes 18. Qué buena forma de aperturar, Isabel. Es la función de las seis de la tarde con un tema bien crudo, bien fuerte, basado en un hecho real. Y luego, en contraste, a las ocho de la noche, ese mismo día, tenemos El sacrificio del ciervo sagrado. En este caso, es una película de un director griego. Él se llama Yorgos Lántimos. Ya tiene varios largometrajes en su carrera. Este es el último, el más reciente. Y como lo dice el título de la película, hay un sacrificio involucrado. Y es una cinta que sí es mucho más cruda. Es una película que nos lleva como a este humor negro y a este humor un poco más violento. En contraposición con la primera cinta que pasamos a las seis, que tiene de fondo un tema muy duro, pero que está abordado de una manera muy suave. Esta es todo lo contrario. Quizás algo que pueda ser más subjetivo, un poco no tan grave, pero se aborda o el director decide enfrentarlo con esta manera más violenta. En fin, creo que lo que hace ricas estas dobles funciones también es como el contraste y la posibilidad que tenemos a través de esta cartelera, que dedicamos a los estrenos internacionales más recientes, de poder conocer como las diferentes formas en que directoras, directores están abordando su quehacer, desde ópticas tan diversas y desde como propuestas tan diversas. Entonces esas son las dos funciones que tenemos el lunes 18. Vamos al martes. El martes 19 a las seis de la tarde tenemos Nunca estarás a salvo de Lynn Ramsey y es una película muy esperada que se está estrenando justamente ahora en carteleras a nivel nacional. Una película de Lynn Ramsey, también ya con una serie de largometrajes realizados. Una película también que se va más al género del cine de acción, más violento, más directo. Y en este caso lo que vamos a ver es un personaje central, es un veterano de guerra, es un hombre de estos imbatibles que no le teme a nada y al cual se le va a asignar la misión de rescatar a la hija de un gobernador que ha sido secuestrado. Entonces, bueno, él para poder lograrlo va a sortear una serie de dificultades bastante pesadas y bueno, no nos dejará en deuda esta película. Lynn Ramsey es una directora increíble también, entonces vénganse a disfrutar y a tener como su propia opinión sobre esta Nunca estarás a salvo la más reciente de esta directora. Luego de ahí, el mismo 19 de junio, pero a las 8 de la noche, martes a las 8 de la noche, vamos a ver una película china. En este caso se trata de una cinta dirigida por un realizador muy joven, él se llama Vigan, esta fue su primera película, es Kaylee Blues, la canción del recuerdo, canción del recuerdo. Una película de 2015 que ya teníamos muchas ganas de poder traer a Oaxaca, por diferentes circunstancias no lo habíamos podido lograr, pero ahora estamos muy felices de poderla tener y esto es así porque es una extraordinaria película, yo creo que es una joyita cinematográfica, es una película secreta, creo, puedo decir, que por razones a veces en la cantidad de películas que se producen puede suceder que haya películas que se quedan ahí, que se pierden y que no llegan a tener estas repercusiones en sus estrenos y creo que es lo que pasó con Kaylee Blues. Sin embargo, es una joya cinematográfica, tiene dentro de la película un plano secuencia de 40 minutos seguidito, sin corte. Eso por mencionar una cuestión formal de la película, pero también, por otro lado, la propuesta del director es abordar en su historia temas que son súper importantes en el cine, el tiempo, la memoria, los recuerdos, la fugacidad de lo que tenemos y lo que no tenemos. Es una historia también como mucho más poética que conjuga elementos en donde el realizador también nos muestra una parte de su quehacer porque él también es escritor, es poeta, además de cineasta. Y me parece que es bien padre poderla tener aquí en Oaxaca porque se desarrolla en una población muy chiquita que está en China. De repente uno piensa en China y te imaginas pues la gran ciudad y la superpoblación y todo eso. Pero esta película Kaylee Blues sucede en una ciudad, en una pequeña población que se llama así Kaylee y que está en las montañas y nos va a dejar ver como una China más tradicional y uno de los lugares que están ahí en la actualidad es una película reciente que nos permitirá conocer que también en estos países que de repente uno visualiza o imagina como nada más el contexto urbano, muy desarrollado, también tiene esta otra parte. Unos episodios que tienen que ver con su lengua, con la lengua original que se habla ahí, con la música, con la comida que se consume. En fin, es bellísima Kaylee Blues. Y por último, el 20, el miércoles 20 de junio, vamos a tener a las 6 y a las 8 una función muy especial para todo nuestro público que es Isla de Perros del director estadounidense Wes Anderson. Esta es su más reciente cinta. También se está estrenando ahorita en carteleras nacionales y para nosotros es un placer poderla compartir en pantalla de Oaxaca Cine. Es una película animada, hecha en la técnica de stop motion. Quienes conozcan a este director Wes Anderson sabrán que tiene un estilo que lo caracteriza. Es un gran director, un maestro. Y bueno, en esta cinta no es la excepción. Esta está basada en una historia que tiene el mismo nombre de la cinta, Isla de Perros, y tiene como muchas connotaciones hacia la cuestión del cómic y del anime japonés. Entonces, bueno, es una cinta imperdible. Estará en dos funciones, a las 6 y a las 8, para que nadie se la pierda, adaptable a los dos horarios. Los boletos están disponibles desde el día lunes. Les recomiendo que no se confíen, sobre todo en esta última, que mucha gente la quiere ver. Ya ha habido bastante movimiento en taquilla. Los pueden adquirir desde lunes, martes y miércoles. A partir de las 4 de la tarde están disponibles. La taquilla está en el lobby del Teatro Juárez. Y cierra a las 8 de la noche. Cualquier día pueden adquirir boletos para todas las funciones. Tienen un costo de 30 pesos la entrada general y 20 con descuento para estudiantes, maestros y adultos mayores. Así que es muy accesible. Y es mínimo. En serio, de verdad, el esfuerzo que realiza Isabel en Oaxaca Cine ha sido bien reconocido, creo yo, por toda la sociedad, incluso para aquellos que no son tan amantes del cine. Sobre todo un cine no tan comercial, porque le insistimos, recuerda, no sé si recuerdas la semana pasada, estamos tocando mucho este tema. La gran mayoría de la sociedad está acostumbrada, si bien al cine hollywoodense, a lo que vemos de repente en los comerciales, en los medios, pero a final de cuentas este cine nos trae una apertura totalmente distinta a nuestro conocimiento. Sí. A partir de lo que has comentado, también añado que la producción cinematográfica actualmente es súper amplia. O sea, en muchos países nada más pensemos en lo que se produce aquí mismo en Oaxaca, por ejemplo, lo que se produce en México y en todo el mundo, y es una de las artes más vivas actualmente. Entonces hay tal cantidad de películas de todos los países que más quisiéramos que pasar cine todos los días, ¿no? Sí. Pero bueno, preparamos con mucha minuciosidad, con mucho empeño, con mucha dedicación, esta cartelera que les presentamos mensualmente. Para quienes todavía no nos conocen, Oaxaca Cine es un programa de exhibición cinematográfica que sucede todos los meses. Cada mes tenemos una temporada, un ciclo, en el cual reunimos un número de películas. En esta ocasión han sido 11, nos quedan todavía 5 por ver de las 11 de este banquete cinéfilo. Y en esta ocasión la dedicamos a estrenos internacionales. Así cada mes vamos variando, pero bueno, quienes no han venido, es la ocasión de venirnos a conocer, de visitarnos. Todas las funciones se llevan a cabo en el Teatro Juárez, en frente del Parque del Llano, en Avenida Juárez número 703, en el Centro Histórico de Oaxaca. Y bueno, los costos de los boletos, ya los dije, son muy accesibles. La verdad es una experiencia muy padre, que les recomendamos poder tener como esta vivencia del cine, verlo en pantalla grande, tener este ritual de llegar a la sala que se oscurece. Tenemos unas buenas condiciones de proyección y de sonido, así es que aprovechen. Son películas fabulosas que estamos compartiendo en esta cartelera tan especial de mitad de año, de junio de 2018. Y además de las funciones de cine, la próxima semana también tenemos una actividad muy especial, con la cual inauguramos las actividades de este segundo semestre del año, que son actividades de Oaxaca Cine Formación. Y en este caso, la invitación es para que nos acompañen el día 21 de junio, jueves 21 de junio, a la presentación del libro Ir al Cine, Antropología de los Públicos, la Ciudad y las Pantallas. Es un libro resultado de la investigación de la antropóloga Ana Rosas Mantecón. Ella ha hecho una investigación muy minuciosa, súper bien documentada acerca de precisamente un tema muy poco abordado y muy importante que es los públicos de cine en México. Ella desarrolló la investigación desde los orígenes del cine, principalmente en la ciudad, los consumos en la Ciudad de México, pero a partir de la propuesta que ella hace, es muy pertinente que uno, como público, que es de actividades culturales, no solamente cinematográficas, pero en general, pueda reflexionar sobre esto que somos los públicos y para quienes nos dedicamos a trabajar en el ámbito de la cultura, para quienes organizamos y gestionamos los proyectos, es súper interesante la perspectiva que nos brinda la antropóloga Ana Rosas en su libro Ir al Cine, que lo presentamos el jueves 21, y esta presentación será en el Iago, en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, que está en Macedonia, Alcalá 507, también en el centro de Oaxaca. Será de entrada libre, la charla será a las 6 de la tarde. También van a participar el historiador Manuel Tenorio, él es originario de Oaxaca, no sé si ubicas a Manuel. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, tiene una investigación increíble, creo que es el único, si no me equivoco, o de las pocas personas que han hecho una investigación sobre el mismo tema, pero a nivel Oaxaca ciudad, ¿no? La investigación de Manuel, también bastante bien documentada, va de los orígenes del cine, a más o menos los 40, 30, si no me equivoco, en la ciudad de Oaxaca. Y bueno, él estará acompañando también a Ana en la presentación para aportar desde su perspectiva este enfoque y este contexto como regional, ¿no? O sea, qué sucede en nuestra ciudad y cómo ha sido este consumo de cine. Por mi parte, estaré compartiendo algo que tiene más que ver con la exhibición más reciente, en la última década más o menos, y el tiempo en el que me he dedicado, pues, a esto de exhibir, programar y exhibir películas. Y también estará con nosotros el historiador Fernando Mino, quien es el coordinador de nuestro programa de formación en Oaxaca Cine, y también con una perspectiva muy rica a partir de las investigaciones que él ha desarrollado sobre la cinematografía, ¿no? Entonces, bueno, esto es la invitación. La verdad, va a ser una semana fabulosa. Estamos muy emocionados todos en el equipo de Oaxaca Cine, porque hemos tenido salas llenas la semana, esta semana que ha transcurrido, y nos esperan unas proyecciones increíbles. Y luego ya cerrar con broche de oro, con la presentación del libro de Ana Rosas. Creo que estamos todos emocionados y ya esperándolos, con butacas listas. Este, pueden consultar nuestra cartelera, los trailers, fichas técnicas, sinopsis de cada una de las películas en www.oaxacacine.com y en nuestras redes sociales nos encuentran como Oaxaca Cine, con la O y la C en mayúsculas, una sola palabra, todo junto. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram, ahí nos pueden encontrar. Bueno, ahí tiene entonces la invitación. Por favor, no se pierda, le insistimos, la oportunidad de revisar minuciosamente, si usted quiere, la cartelera de Oaxaca Cine. Pero por favor, a que asista, por supuesto, a esta propuesta que ha llamado muchísimo la atención, que ha conquistado corazones y también los ojos de muchísimas personas que gustan del buen cine y de la selección que hicieron a bien presentarnos en este día. Isabel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y los esperamos, por supuesto, en el Teatro Juárez. A partir de lunes les dejamos unos boletos para su público, para todo el público de Tres Grados. Y les vamos a obsequiar una cortesía para la función del sacrificio del siervo sagrado, que se proyectará el lunes 18 de junio a las 8 de la noche. Solo basta con que te envíen un mensaje a través de sus redes sociales, te dejan su nombre, nos lo transmites y se dirigen directamente a la taquilla del Teatro Juárez de Oaxaca Cine y ahí muestran una identificación. Y con eso obtendrán su pase doble para el sacrificio del siervo sagrado y un pase más para Kaylee Blues, Canción del Recuerdo, que se proyectará el día martes 19 de junio a las 8 de la noche. ¿Qué más quieren? Oaxaca Cine todavía llega a consentir a todos aquellos que están al pendiente de Tres Grados Streaming. Isabel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y nos estamos viendo pronto. Por supuesto que será. Así es que, amigas, amigos de Tres Grados Streaming, muy al pendiente de lo que seguiremos compartiendo con todos y cada uno de ustedes. ¡Gracias!